¡Cobre, que nos va a agarrar! ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! ¡No, no! ¡Para! ¡Yo también soy de River! ¿Qué te pasa? ¡Cálmate! ¡No sos un buen hincha! ¡No sos hincha de River! ¡No te vas a caer! ¡Vamos, River! ¡Vamos, guacho! ¡No tenemos que ir de acá que este nos rompe el culo! ¡Cómo podemos perder contra esta basura! ¡Ay, ay, ay! ¡River! 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 ¡Decís que no soy hincha de River! ¡Que no me la banco! Ahora vas a ver quién es hincha de River. ¡El verdadero hincha, papá! ¡Yo! ¡Soy el máximo hincha de River, papá!